a la mitad ya podemos pasar porque no hay coches aprovecha bebe no no hay coches no pasa nada mira mira son amables este está loco, 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 loco pero mira ellos si los dejaron ir, no tienen luz roja rayos no te trajiste su celular yo quería ir a preguntarles que si por qué que no saben qué sirve tal vez tal vez solo te dejen un saldo para escuchar el voz y eso tienes que ponerle para escucharlo pero buzón de voz tienes que ocupar un saldo para buzón de voz si aquí si sí 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 no sí ¿En serio? En serio, necesariamente para los empleados Mamá, ¿por qué se llama Coppel, Canadá? ¿Y hay unos que solo se llaman Coppel? No, no tengo idea ¿Y por qué se llama La Gloria? ¿Por qué aquí son la golleta? Gloria, Coppel ¿Y bebé? ¿En la canción cuando dice Ahora te llaman La Gloria y te voy a cambiar el nombre? ¿Dice eso porque se va a casar y voy a salvar el nombre? Ah, ya entendí, ya entendí Ya entendí Ah, qué robo cuántica Solo tenía que escuchar las palabras y yo solo estaba preguntándome ¿Por qué dice que la va a comprar? ¿No era locos de coger? No, no, perdí Bueno, se ac계